Todos Estamos on Confirmado entonces pasa Que A ver se ve, se escucha Anda esta poronga Hola, 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 hola Hola a todos Yeah, buddy Dai wey Como andan amigos, recién me acabo de levantar Recién, literalmente hace 5 minutos me acabo de levantar Y nos vamos a ir a entrenar Recién, recién, recién me levanté amigos Recién, literalmente recién O sea, por qué aprendí tan temprano Por qué voy a estar tan temprano Por qué voy a estar tan temprano Porque me voy a decir, amigos, me voy a San Luis Me voy a San Luis tipo 6 de la tarde Más o menos, así que nada Para no dejarlos un día sin contenido Hay que aprender ahora, amigos Hay que aprender ahora Para no dejarlos un día sin contenido hay que aprender ahora Gracias por la suscripción Al Samor Alejandro Así que nada, para no dejarlos un día sin contenido Hay que aprender ahora Así que nada Vamos a subir un nivel de gym Para todas las personas que tienen que ir al gimnasio ahora O no sé qué Espero que los motive mi entrenamiento de piernas Porque voy a entrenar piernas Hay que entrenar siempre, hay que entrenar piernas Gente, si vos no entrenás piernas Estás un pesto Hace calor para entrenar No importa Mira si hace calor para entrenar ¿Qué te pensás? Que hace calor para entrenar No hay que ir No hay que ir, hay que ir siempre Tantas las medias Ahí vas por ahí Vení a Córdoba A Córdoba voy a ir, amigos O sea, vamos a ser gente en San Luis Tipo, voy a estar en San Luis Gracias por las dais Jerez Gebrisa Voy a estar en San Luis Y el domingo O capaz me quedo el domingo en San Luis El lunes me voy a Córdoba Me quedo de lunes a martes O sea, me quedo todo el fin de largo en Córdoba Me voy a quedar muchos días en Córdoba, gente Así que tranquilos, tranquilos Córdoba va a ser el fin de semana largo Córdoba va a ser el fin de semana largo Es decir que no vuelvo a Buenos Aires O sea, escuchen Yo ahora voy a hacer esto Escuchen lo que voy a hacer Voy a entrenar Y a reelegir Voy a volver un poquitito Que toque el otro Voy a comer esto Y luego Corto stream Trabajo Porque tengo que trabajar Tengo que responder mails Adelanto trabajo Tengo una cara de dormido Armo la valija Que suele ser el stream Y nos vamos A San Luis Nos vamos a San Luis Grande, estufa play Nos vamos a San Luis En San Luis me voy a quedar Viernes, sábado Que vamos a salir a los bolillos Y chaqueto que el otro El domingo capaz Me quede en San Luis Voy con el Clio Sí, sí, sí Voy con el Clio El domingo seguramente Me quede en San Luis Y el lunes arranco Para Córdoba Y me quedo De lunes Martes, miércoles Jueves, jueves, viernes Sábado, domingo Lunes, martes En Córdoba Nos quedamos en Córdoba Voy con Pato Claramente Pero no sé Dónde está Pato Nadie sabe Dónde está Pato Nadie Le mando mensaje No contesta Lo llamo No contesta Le hablé a las 10 A las 13 Y le hablé ya A las 8 de la noche No contesta Pato Nadie sabe Dónde está Pato Yo no sé qué hace en su vida No sé qué hace Se metió en la secta Seguramente Se metió en la secta Hay algo que no me gusta Hoy Me costó un huevo dormir Porque como saben Se me rompió El aire acondicionado De mi casa Se me rompió Y no saben El calor que tengo Amigos O sea Dormí todo transpirado Amigos Todo transpirado Hoy voy a intentar Tirar 100 kilos En pregada Y llame suerte Suerte es para cagón Éxitos tiene que tener Éxitos Éxitos No, no Desapareció Amigo Pato desapareció De la vida De la faz de la galaxia Disculpame Yo nunca tuve aire No sé cómo vivís Entonces Amigo Porque sin aire No se puede vivir Bueno Hoy voy a entrar Con Yelao Yelao me va a pasar a buscar No sabemos cuándo Me va a pasar a buscar Pero bueno Yo ya estoy listo Yelao Así que Si querés pasarme a buscar Cuando quieras pasar a buscar Yo ya estoy listo Para que vayas a buscar Bruno estaba viendo casos Amigo Hace un montón No veo yelao Tipo No veo yelao Desde Mar del Plata Febrero Y día hace Diciembre Hace 60 días Que no veo yelao ¿Vos cómo te mudas en Marzo? Yo me voy a mudar En Marzo Yo me voy a mudar En Marzo En Marzo Pato ya está En San Luis Todavía no sé Dónde me voy a mudar Pero me voy a mudar En Marzo O sea El 1 o 2 de Marzo La idea ya es estar mudado Puedes ir a Córdoba Y visitar a Pilar Pilar ¿Pilar quién es? ¿Quién es Pilar? ¿Quién es Pilar? ¿Te mudas a San Luis? ¿Mudas a Marzo A Capital? Es que sí Me quiero mudar Más cerquita de Capital Vicente López A B De la Pueblo A Lomea De Gesser Sí voy a ir amigo Pilar En Marzo Pilar No sé quién es Pilar amigo En Córdoba Hay chicas que conocí Pero no Sajiki Se le traje fundiendo Está bueno vivir en Nordelta Y a mí mucho no me gusta Vivir en Nordelta Es como que estás alejado De todo Muy alejado De todo Es mucha tranquilidad Porque estás en un barrio Cerrado Es otro mundo O sea Literalmente Vivir en un barrio privado En Nordelta Es como una ciudad Utópica Es algo irreal Es muy irreal Y no me gusta mucho Me gusta más vivir En la ciudad Ya sea Mar del Plata Buenos Aires Me gusta más vivir En la ciudad Confirmamos Chichis Hola Pepe Rocky Pato está en mantenimiento Así que nada Gente Sí Sí Necesita La parte 2 Con el español Es español Fraquillo va A San Luis No sé Porque si quiere Venir a San Luis Debería ir solo Porque yo lo paso Por Rosario No le mando un mensaje Debería mandar un mensaje Pato toma asteroides Sí Pato toma asteroides Cuando hagas ¿Se acuerdan de visitar Carlos Paz? Sí Es que ahora me voy Amigo Estoy esperando Al puto El helado Pato está confirmado Entonces Pato está confirmado Amigo Miren O sea Acá está lindo Pero acá es un calor En mi pieza Hace mucho calor Ese aire No sé si tira calor O frío Ahí está la guioneta Destruida Ese es el helado Ese es el helado Me vas a buscar Hola Ahí voy No hay nadie en la casa Tipo Bruno no está Vamos a ver qué Bruno Bruno No está Bruno se fue a ver casas Gente Porque Bruno también se va a mudar Entonces Nah Se fue a ver casas Va a entrenar más tarde Yo tengo que entrenar Sí o sí ahora Amigos Me voy a agarrar Mi Esto Creo que la damos Tararara Grande Roder Uh Qué calor Que hace No Creo que no vamos a arrepentir De ir a que me hace esta hora Broder ¿Cómo estás tanto tiempo amigo? Buenas Agüita Ah pero lo retuneaste el auto Que es eso Yo le dije que no Que es eso No Y esto está ¿Es la nueva actualización de Twitch? ¿Es la nueva actualización de Twitch? Se ve así Mentira ¿Es en serio no? Es Twitch amigo Este es un mercenario, esta en otra plataforma Para llegar al momento hay que lucrar No amigo, es Twitch Te lo juro por Dios Es la nueva aplicación Voy a comprar una web para poner el teléfono Acá hay que se caliente y flota la mía Es que a mi me pasaba eso Yo te digo su montura amigo Oye felicidades, se esta yendo muy bien Gracias amigo Ahora me voy a San Luis ¿En serio esta full parranda? Si, me lo puedo poner sin tu mano ¿Está ahí de la Jersey Cholo? Ahora voy a San Luis Ahora me voy a San Luis ¿Cuándo entrenamos? ¡Hoy! ¿Qué vas a hacer vos? Yo quería hacer este cardio Porque estoy con quieta, hace como 10 años Estoy con depresión y me quiero suicidar Porque quiero acabar con mi vida ¿Por qué estás con quieto? Porque las pruebas me fui a hacer la quieta Y compré muy quieta Hagamos la prueba Ya bajamos 6 kilos Y si, porque no comés nada No comés nada, aparte Hay días que ni siquiera llevo las mil calorías Ah, o sea que el humor está mal Si, ando desputecido, triste, no se me para Ah, todo mal Pero no se te paran por los historiores creo Tengo unas ganas de meterme ¿Y por qué no te estás metiendo nada? ¿Por qué no te estás metiendo nada? Porque Tengo bien el eje hormonal Ando bien sexualmente Y mi pareja me va a mandar a la mierda Ya fue amigo Vos tenés que decidir tener sexo o estar musculoso ¿Qué querés? Ya fue, tenés que tener musculo Ya fue amigo Yo decidí Claro, yo decidí estar musculoso Yo decidí estar musculoso Y bueno ¿Pero te estás metiendo algo? Me estoy metiendo de todo Todavía no Ya lo tenís planeado para este año Es que Es que La evolución de Tomás Llega al culturismo Llega al arno al clasio No, no Nunca voy a competir No me lo tengo ganas ¿Por qué no te gustaría usar Zunga? Te da vergüenza No, ya uso Zunga El pool Pero Que me enfermo Si Pero no se Siento como que ya Ya no sería más estético Ah Ya no sería más estético si hago eso ¿Por qué huevo? Ni porque me iría más grande Viste que yo entrené con Martín Muñoz Ya Ese es enorme boludo Es muy grande A mi me lo propuso Holder ¿Sabías? ¿Holder? Me dijo ¿Qué es de Holder? Me dijo Me dijo Amigo Entrenemos y nos Y nos vamos a Nahualtos juntos ¿Qué tengo para entrar al gran hermano de Chile? ¿Vos? Si Pero no me va a meter ni acá Si Gracias a verte un gran hermano ¿Cómo te fue en Chile? Bien Bien Hasta mi Familia Que era cosa que Viajes pasados no pueden No pueden Compartir con mi viejo En una ocasión anterior Así que ahora Como que me puso un día Por ese lado ya Me quedan como las cosas Más prácticas ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Un mes? Sí Un poco más Un poco más Un poco menos O sea Un poco menos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Y nosotros no nos vemos desde Diciembre que te fuiste Yo en enero me fui Mar del Plata Y bueno nada febrero Sí señora hablando una vez A la mierda Un día No pasa en el agua Si tengo mucha cara de dormido amigo Si me acabo recién de levantar Literalmente me levanto hace 10 minutos Me levanté y prendí Pero si se hacen las cosas o no Te quedan ahí dando vueltas en la cama No olvidate Es que hay que motivarte un chico Mario me te ponen a Red Bull Me ponen a Red Bull ¿Te ponen a Red Bull? Sí pero no soy cero Sabe a Life Yo no tope nada Ni un cafecito que tome Capaz que cuando llegue Me compro uno No no almorcé Estoy en Ayunas Estoy en Ayunas Me iba a mudar también ¿En serio? En marzo sí ¿A dónde vas? Eh no sé todavía Pero es mudo Bruno también se mudo ¿En serio? Porque es marzo Y porque si termina el contrato con la casa Y no quieren robar No ¿Por? Eh porque Hay mejores cosas más baratas No puede ser Santa Barbaro Santa Barbaro es muy caro Santa Barbaro Santa Barbaro es muy caro ¿En qué parte le queda más lejos De la mierda Dos monos? Es re lejos Yo a mí no me gusta vivir en el Norte Yo tiro lejos de mi familia Sí Lo que me da paja Es que Me complica pasar por ahora O sea Quizá me voy a mudar a San Luis ¿Cuál es San Luis? Te confundes Tenías que ir por ahí No yo no puedo Porque yo soy chileno Recuerda que me siento DNI Para pasar por ahí Yo tengo DNI Pero a la hora que avisa Ya cagamos Nooo No si por acá Igual podemos ir a la lista Y cuidándome Eso es discriminación Amigo Sí ¿En serio no te dejan con tu DNI enchilero? No porque bueno Tengo que pasar a pasar data Y al final Le doy ahora en la caseta Ahí con los guardias Juegos Eso es discriminación Gente Estás pasando por mi casa Hoy yo voy a hacer piernas Ya paño A ver como estoy Porque piernas nado hace un montón Porque hago cardio todos los días Mucho ¿Qué tal haces una cardio? ¿Caminad? Salto a la cuerda Camino en el barrio Me pillé a menudo Varias veces No, en el Giza Sí, pero No apareció Ya, se apujito por la suscripción Ready Y yo tengo reunión Entonces ¿De qué reunión? ¿De vuestra reunión? Nooo Gracias a vos descubrí ¿Cómo andan los platos de mi familia? ¿En serio no? Me alegro mucho De ustedes A los que son de Chile Y vienen a Argentina Hay el nuevo boomweb Mejor que sacándolo al boomweb Mejor que sacándolo al boomweb No se les da cuenta Que este coche de tu madre ¿Por qué no va a dar el problema? Con la moto la va a hacer mierda No lo hagas enojar Para que sabemos cómo se pone Yo estoy a dieta Y ahora que está con una dieta keto Está loco No tengo carbohidratos ¿Entiendes? No, mire ese güey le va a incrustar Literal Pero tenés grasas Sí, la grasa es guardar energía Pero... O sea, tenés que... Pero no te quema en el... La hostilidad güey Así que ando hecho un hijo de puta Mira, es una mierda Y te reviento la cabeza O sea, tenés que hacer ese cambio de... Utilizar... Eh... El glucógeno Y usar los cuerpos cetónicos Porque eso está en los motores Sí... No, es todo un proceso O sea, ¿hace cuánto hacés mi taquetón? Puta, hace harto Pero el otro día ya me... Me salí porque... Estaba con un boom Porque estaba demasiado... Y me te destruye Sí, no te... La cabeza te devuelve loco Pero ¿Por qué querés hacer una dieta? Se te demoriza, ¿verdad? Porque estoy intentando libre Estoy probando mi cuerpo Y... La cosa es que igual te tiene... Te cambia esta forma de pensar Todo ¿Por qué? No sé, cuando hay más hostil ¿Estás más hostil? Sí Yo te veo más alegre Porque te vi, pues... Ahhhh... Yo te veo más alegre Pero... Pasé esa mierda ahora Eh... Te cambié la cabeza El Rosario me mostró un fierro ¿En serio? Sí Estaba en un boliche ahí streameando Y hay un chaval que me llama Y me hace... Mira, mira... Y se suma en la primera y me mostró el fierro Y le digo... Igual con vos todo bien porque me mostró tu contenido ¿Qué? Igual con vos todo bien porque me mostró tu contenido Yo me sentí alagado ¿Me sentí alagado? ¿En serio? No sé qué decir, bueno... Me pasó algo en México parecido Estaba lleno de hueones Con armas de oro y todas esas hueones Estaba negociando una hueada para empresas Y... Y te lo he mostrado O vos lo viste Es que allá... Puta... Tú no sabés si son narcos Si son escoltas Que son los trondosos Escoltas como guardaespaldas Claro No sé guardaespaldas Hay gente con plata Pero puede ser gente que está venido a un narcotráfico Como monopultes, tío Lo cual le gusta comprarse el kit de armas Hay que tener cuidado Sí... Mira, hola tú y me saludas a esos mí De nadie que te conocí Gu... Guareao Un saludito, mi amor Te quiero mucho Te amo Ayer me llamé a las 4 de la mañana Bien Y me levanté a la 1 Y me corté a las 6 y media Me corté a la... Pasa que se me... A mí... A mí se me rompió el aire, boludo No, bueno... Yo estuve así... Fue un infierno Es un infierno Por eso esta persona me voy a San Luis Y después me voy a Córdoba, amigo Pero te vas hoy día? Sí, hoy no Me voy a las 6 O... No, ¿qué? Tienes una... Un hacha de World Warcraft O sea, el World War Sí, me la va a pasar a... ¡Está buenísima! La campaña, por favor No, no llegué a Charco, Uruguay Ahora, Fran, Pulpito Me voy a las 6 O a las 20 Dependiendo de cómo llego Porque tengo que... Entrenar Streamear Hacer la valija Tengo que trabajar y adelantar trabajo Porque yo trabajo, viste Y... Y aparte tengo que ver cuándo viene Pato ¿Qué onda Pato? ¿Si es daltonico? Si es daltonico Para siempre Para siempre El otro día El otro día Encontró a su... Pareja homosexual Taltonico Con Rosario Vos se ponés amarte Qué bien ¿Cóso? ¿Cómo va a estar aquí? Uh, a mí se me rompió el frenillo ¿No te vantés? Se te puso la cabeza del pico como una planta que aníba era del mar y olor, ¿no? Ah, amigo, se me rompió el finillo y todo sangre, boludo, otra vez. Horrible, boludo. ¿Se te inflamó la cabeza de la cosita o no? No, no, se me bajó un toque. Apenas mi saco y se me mató. No, sí, pero el día siguiente no tenía toda la cabeza del cabezón. No, ahí fue el CES. A vos el CES te había afectado. Pero a mí tenía así la cabeza y no me podía tener el cuero para atrás de tanta perecibilidad. Yo no me puedo tirar el cuero para atrás porque me arde. Ah, sí, también me pasó eso. Hace un poco también me lo había dañado. Es que yo supongo que se me rompió otra vez, boludo. Pero a mí se me... Cuidado porque si te puedes regenerar mal es que hay como mirando para abajo que hay como el pene triste. ¿En serio? Sí, a mí me pasó esa wea a todo tiempo. Me tuve que pasajear la cordoneta, wea. ¡Mentira! Te lo juro, wea. Estaba con el pene mirando para atrás. Para abajo parecía el pene hot y... O sea que puede quedar más chico de lo que es. O sea, no más chico como atrofiado mirando para abajo así como el pene triste. No. ¿Cuándo es un pene triste? O sea, chico y triste. No, no me digas eso, amigo. ¿Y ahora qué hago entonces? Cuidado con la civilización. No me puedo masturbar, nada. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se dañó? Se me lastimó. Ah, ya. Sí. Ahí pasa esa wea que tengo yo. Salud está cerca de Chile, ¿sabías? Sí. ¿Pero que hay en aviones o no? En auto. Te ha cagado en la cabeza. ¿Cómo va a ir en auto? Son siete horas. No, no. Es que después me voy a Córdoba. Bueno, el otro día yo manejé dieciocho horas seguidas, después de dormir un asiento y llegué todo desquiciado. Te vienen a matar a alguien. ¿Qué? ¿A Chile son dieciocho horas? Es que lo que pasa es que entre los controles fronterizos y demás, que es más encima que está lleno de camiones, cuidado, se me hace super mal por el viaje. Yo quiero ir a Viña del Mar, ¿no? Es piola pero es muy a la moda. ¿Cuándo vamos? Yo quiero ir. Yo nunca salí del país, boludo. Pero ¿cuál vamos? No sé nada. Si queríamos ir, vamos a Chile porque Chile igual es bonito. Yo quiero ir, yo quiero conocer. Puta, yo tengo que ir a un evento, ahora te digo si me acompañas. ¿Cuándo? Creo que en marzo. Eh, yo te acompaño, en marzo sí. Ah, y en marzo también tengo Lola Malusa en Chile. Vamos. Tal vez te puedo conseguir entrar, yo no sé si irme en auto o en medio de avión. Yo te acompaño, auto o avión. Yo soy el que te sema los mates y el que te pincha los esteroides. Bueno, sí, conocemos a Drake, conocemos a su amigo. Un millón de dólares después y desaparezco a la mierda. No aprendo más. Un millón de dólares. Eh, yo voy eh. Si quisieras a Chile, tené en cuenta. Este año quiero viajar y conocer el mundo. Amigo, yo no salí del país. ¿En serio? No, no salí nunca. No suelo, ¿no? No sé lo que no. Argentina a Granja, Argentina a Granja... Sí, pero lo único que conocí de Argentina era Mar del Plata, ahora conozco Rosario. No sé que Rosario te cacho bien. A España, a España voy a ir en julio, cuando sea, verano ya. Ah, en las veladas. Ah, en las veladas, ¿entendés por? Sí, en julio, creo. Y yo voy a ir y de paso conozco a todos los creadores de contenido fitness, ¿viste? Víctor Valdivia, a Joan. Bueno, yo ya vi al Víctor reaccionando un video todavía. Sí, sí, lo reaccionó. Al Epilani, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, el Víctor. El Víctor es un capo. ¿Qué? ¿Le ha ido a Reggae? El Víctor, sí. Ahora se compró en medio auto. Tiene una casa que vale como 6.000 euros. Está raspeada, Víctor Valdivia. Igual creo que no vive en España, creo que vive en Andorra. ¿En Andorra? No, en España. Ah, en España, en Madrid. No, también. ¿Viste que venden helados en el gimnasio? Sí, eso sí. Son re ricos. Bueno, yo tengo la casa llena de su helado. Sí, me dijo Bruno que Costco compró como 100 helados. Sí. Está loco. Pero Costco compró como la mitad de menta granizada, un hijo de... Un asco. No, no. No, no. Es como comer pasta de dientes. Es para... Es para menta enferma. Yo creo que a Jeffrey Dahmen le gusta esa hueá, bueno. Y a nadie más. Y a Martín. ¿Y el otro que le gustó compró? No, compró variedad así como... Dulce de leche, chocolate. Este chocolate no me gustó tanto. El de dulce de leche está bueno. El de crema de maní está bueno. Y los de fruta de cejón de Costco. Son re ricos. Sí. O sea, Chad, en el gimnasio venden helados proteicos. Cada pote tiene como 20 gramos de proteína. O sea, son buenerdos. Son muy buenos. Y encima son re ricos. Sí. No tiene nada de calorías. O sea, trae las calorías de las proteínas prácticamente. Te lo juro. Ahora cuando lo llevo se lo voy a mostrar. Está muy bueno. Está buenísimo. Aparte, ¿cuántos se le da de los? Son caros igual. No sé, bueno. ¿Cómo le llaman? Creo que John Frost Gelatos. Ahora lo voy a ver. Yo le hablé a la marca para que me diga uno a uno a dos. Bueno, se le ha visto. Che. El dueño, ni lo preguntó, le dijo. Ya, te los vendo no sé cuánto. ¿En serio? Sí. Ah, que chupapé. No, pero es que parece que ya un poco el negocio, no sé si están para implementar una compra de costo Pero qué mejor arrancar que dándole una heladera a Costco, boludo Te lo hace viral O vos pensás que son buenísimos, el producto es buenísimo De las motos, si se queda incontable Pensás que el producto es buenardo Si, no está bueno Solamente la gente tiene que conocerlo Estoy pensando seriamente si comer algo porque hace viernes hay uno ¿Querés comprarte un heladito? Yo no te segundo Yo no comí nada Necesito buscar un helado, una huevada Helado es pura proteína, bueno No importa amigo, es rico y es... y es fresco ¿Cuál es que quieres? Hola Cami, estamos yendo al gimnasio con este puto de mierda Qué puto por esto Qué puto por esto Mira Ah, me parece un... Ohhhh Cumbia Dragon Ball, ¿qué te escuchás? Estás re dormido, si amigo, es que me adelanté hace... ¿Ven el tiempo? ¿Hace cuándo tienes 35 minutos? Bueno, agregale 5 minutos Delante hace 30 minutos Estoy re dormido todavía, chas Quizás me compre una Monster Bueno, pero me voy a estar con un toque Esta es verdad es muy malo, no lo sé por qué la tengo Por favor A ver Que escuché helado en el auto Cumbia Dragon Ball La Hermeneque Yendo a entrenar Piernas ¡Ah! Llega dentro de las piernas gente, ya saben La clave para romper los perres Un pegaron boy ah! te la sabes? jajajajaja ahhh el bar, ven hablas cuando no vio el bar? Para encontrar Llegamos gente Pensé que había escuchado todo Pero esto me supera Si ¿No son pesos chilenos? Ah no eso No lo van a pasar ¡Nunca vi pesos chilenos! ¿En serio? ¿Tenés mil pesos chilenos ahí? A ver Uh La billetera de gelado Acá tengo Son como 12 dólares 10 mil pesos chilenos ¿Quién es este? No sé Lucho Jara ¡10 euros! Yo nunca toqué 10 euros Fue asombroso chiquititos ¡100 dólares! ¿Qué? Nunca los vi No conocía nada No conocía nada Fue amigo Acá tengo literalmente un montón de guita En mi mano Tengo 100 dólares, 10 euros 10 mil pesos chilenos Y 20 pesos Guau ¿Con esto qué compramos? No sé Latinoamérica Tengo mucho ganado No Si abre A ver O No Te dejé todo transpilado al asiento Ya tengo una acá Acá está la jip... ¿Cómo se le diría? ¿La lleloneta? ¿La jipineta? ¡Ah, la jipeta! Como la cloneta, pero la jipeta Está buen arda ¿Mitió más cariño a la huella? No, amigo, ¿qué cariño que hace, boludo? Pero bueno, hay que entrar Yo ahora pierna lo distribuyo de otra manera ¿Cómo? Antes hacíamos sentadillas, peso muerto, todo Ahora hago solamente el cuádriceps Y después isquio Y vamos, sentadillas, prensa Me destruyo el cuádriceps A ver, sentadillas No Sentadillas Prensa Búlgara Y estación de cuádriceps Y luego hago un poquito de camisa femoral Así para circular un toque Y después otro día hago Peso muerto rumano con barra Peso muerto rumano con mancuerna Buenos días Y ayer hice peso muerto Claro Yo lo odio, boludo ¿Odías peso muerto? Sí, lo odio ¿Qué? Miren gente, esto es Norrelta Acá en la guerra fetal Hay un picatito Capo Le doy Le doy toda la patente Está bien Oh, qué calor que hace Algún día voy a estar ahí Me haría mucha ilusión que no Vamos por acá o por allá Por acá Es más rápido Ah, vos lo querés hacer con la vista Vale, vamos Uy, qué calor que hace amigo Está muy fuerte el sol ¿Viste que ahora amanece a las 6 de la mañana? Antes amanecía a las 5 Mejor A mí me gusta que se haga de día tarde Fue, nunca vos fui a salud Estoy emocionado por ahí Bien, y veo el sol Todos los que han cerrado en la pista Dijo que me tuve que mudar Sí, viste que te que aparece el setup Sí, es que los chicos como están compitiendo No puedo estar abajo porque no puedo hacer ruido Miren eso Igual, nosotros te dejé de estremear así que ¿Puedes que te estremear? No, porque en Chile la comunidad se puso muy tóxica Bueno, empezaban a tener muchos problemas internos Empezaban a salir muchas cosas a la luz Y yo dije ya, no es Como Auro en Ibixín Sí, pero yo no tengo nada que ver Entonces dije, para no dar opinión y cagarla Me salto esta parte del lore ¿Y por qué la prendación tenés acá? Porque es típico que te preguntan O sea, de los otros hueancitos a hablar hueán Claro Me tenían medio aburrido al último este Aparte de los que son como mis amigos Con los que me hacían contenido juntos Como que empezaban a hacer de las suyas Con el sol Algunos, no todos Como que me sentí como medio dejado al lado Porque me había peleado con un par Y me dijo, puta que pasa No me vine a estar solo acá arriba Y me siento más solo hueá Nunca está solo Hola Pablito Hola Pablito Hola Pablito Nunca está solo Cuando quiera jugar al WoW Yo ya está ¿Al WoW? No me digáis que tenés que tenés acá Ojalá No me acorde la computadora Ahora cuando me mude solo Y tengo una nueva computadora Me lo voy a descargar Juegazo el WoW No puedo ver nada con el sol, gente No leo el chat Igual no viviste en todo el rato Si, lo he leído Lo leo siempre ¿Qué te pasa? ¿Qué calor que hace, amigo? ¿Puede ser? La verdad es que sí No me paran ni de aspirar pelotas Para que sea otra que produce Sí, sí Como un de calor Ahí lo puedo leer Hola, amigo Julio No es que lo leo Bueno, gente Estamos al gimnasio Pero nunca vine a la estrellana No sé Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Sofiii! Hola ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero que me abraziste y un abrazo ¿Qué? Hasta allí con amor No, dame un abrazo ¿No nos vemos a su montón? ¿No nos vemos a su montón? A su montón no te veo ¿Está Carlos? Obvio ¿Tiene ahí? No ¿Me regalás un helado? No, por eso te dije que no, viste Ya te quedamos con nosotros No, no Eh, estos son los helados, gente Miren ¿Están buenos o no? ¿Suelto el de menos? No, ¿compramos uno? Yo quiero probar el deporte ¿Por qué tú mantienes? ¿Nunca te quitas un bolso? ¿Por qué no tengo mis documentos Si lo pierdo? ¿Qué tiene ese bolso y helado? Me da curiosidad Pero la mamá estaba en la delíptica ¿No? Y estaba con el bolsillo Es porque tiene los esteroides ahí Tengo los documentos ¿Por qué vos tenés más bíceps? ¿Tienes que sacar pasaporte hoy en día? ¿Qué? ¿Qué vas a tener en una barrita? Eh, una barrita y un helado Dale, si llevas dos helados Eh, ¿cenían bien los asesinos? Eh, ya, compramos dos helados Yo compro Yo quiero Tengo 60 de... Ah, ya tenés de banana De café, de chocolate De coco Es que no me maní dulceleche Yo dulceleche lo probé Es muy bueno ¿Cuál vas a probar vos? De coco el rico Yo no compro más Ok Vos comprás el de coco Y yo compro el de chocolate Y una monster ¿Querés una monster? Yo, el de chocolate no es muy rico ¿No? ¿Cuál es el más rico? A mí me gusta el de dulceleche El de crema manía Esto, frutales, igual son buenos Pero Siento que se debería ser más cítrico ¿Cuál compro, Chato? Ojalá, ya está granizada para la carne Ya fue el de crema de manía Y una monster Sí, me la voy Ah, de café tampoco lo pruebo ¿Ah, no? Pero con promar todo Y debe ser feo ese Creo que de San Pueco ¿Y tú después, cuando fue? A Mar del Plata Y yo después fui a Rosario Y vi un chabón que me mostró un fierro Un árbol ¿Cuánto era la barrita? Te compro Un helado No, que me lo digas Porque no compré ¿Por qué no lo voy a comprar? Una barrita y dos helados Y una monster Flanco Una barrita, un helado y una monster No, dos helados ¿Qué de cuenta nos puedes hacer? Vos, venimos a asesionar Proteína ¿Quién es el más rico para vos? Yo quiero ¿Cuál es el más rico para vos? Maní No, no Un café Bueno, café Che, haz el feo Y me reposás el dinero Mira como te estás riendo Debe ser horrible ¿Libera monster? Sí, flanca No tengo, ¿lo está? No ¿Cuál te gusta vos? ¿Libera monster? ¿Libera monster? ¿Libera monster? ¿Libera monster? Es la que más tenga La más quemada Me da la gente paga ¿Qué? ¿Qué pasa? Si siempre pago El otro amigo vino a tuyo Bruno Si, vino ahora después Porque ahora está caminando en casa Bueno vamos a mudar ¿Y eso? Si nos jugamos La verdad que no nos gustó la atención acá Y nos vamos La atención no es bien Yo no me voy ¿A Venezuela? No, no, pronto es siempre que pasó Yo vengo a Venezuela pero Yo tengo muchas ganas de ir a Venezuela ¿Me lo recomiendas? No Es sincera No, no, no Depende de que lado de Venezuela se va Pero igual no Y el mejor lugar de Venezuela Sí, no hay un mejor lugar O sea, sí, no Dependiendo con la gente donde llegan Y con quien lleguen Y cuánto dinero tienen Iría yo solo No 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 Me matan, ¿no? Sí A mí me encanta la gente de Venezuela Gracias Pero Pero no Estoy giroso La verdad es que Igual vos no Vos no tenés tanto entonada venezolana No No, lo que pasa es que yo vengo de paso que me tocará para acá y luego, no sé hasta Pedro entrar, pero bajo el documento, medio cantan Entonces, igual que usted, es para mí, cantan Baby, del espacio le llegó algo especial Lleva, espérate Yo nada, estuve como una venezolana ¿Y? Oye, ¿qué te estás escribiendo ahí? Y no Y no Y no te salió todavía para allá No, Joaquín, sí Y pero no, pero Pero no hablaba como vos Oye, pero Y eso Capaz, pero ¿dónde era para escuchar? ¿Hm? ¿De dónde era? Era de una villa No puedo leer, soy miope, tengo astigmatismo y cura huevo En serio, te lo juro Que se enamoró de mí Era Viste que en Venezuela le dicen fresa o Que mi mamá fumó en el embarazo, güey Que es de diabetes Es que nací medio fallado, güey Hermoso, pero fallado Sí, lo quiero tomar ahora, antes de entrar No sé, igual lo podemos tomar después O estáis con hambre No, pero ya está, ya la compré Ya está, ya está buenísimo Sí Hola, Rey Quiero el de café El de coco está mundial Pero el de café en Aguana Es una... ¿El de coco está feo? No, no, el de coco está mundial Pero el de café es por su leche Mundial ¿El de coco fue? ¿Qué haces? Cuartecilla de la casa La de acá está abierta Sí, joder Sí, te va a pedir una cucharita Sí, ahí está No, a ver No, a ver Se caería Sería mi 14 de febrero adelantado Oh, es verdad Un heladito Muchas gracias ¿Querés? Yo te doy, yo no tengo drama Está bueno, a ver Está bueno Trae este Sabe el café Amigo, están muy bien logrados los sabores de acá Son increíbles Comiendo heladito en el gimnasio, gente Ahí le dije Mira Eso es una buena postal Todos entrenando y yo comiendo un heladito Era un helado protegido Mira, la gente no sabe Comiendo un heladito No importa, después se quema ¿Todo bien? Todo bien, te ven tomando un heladito ¿Cómo andan? Bien Bien de vacaciones ¿Eh? Volviendo a las vacaciones ¿Dónde estamos? Que mujer el auto lo había dejado Yo no te veo hace mucho Sí, no, pero no coincidimos Pero estoy viniendo Vos estuviste de vacaciones Fuiste a Mar del Plata Fuiste a Fuita Rosario Vármelo a San Luis ¿Viste que me hacé todo? Capaz me quedo a vivir en San Luis ¿Viste? Está bueno Está lindo, tranquilo Vándela, nada más era Ricardo Porto ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué mierda? ¿Por qué? Yo estar de rico este lado Lechaza con un pack Ahora un poquito más de un poco ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque estamos tomando helado ¿No? ¿Qué? ¿Vamos a tomar desayuno? Miren, miren gente los macros del helado Tiene 21 gramos de proteína y 98 calorías Amigos, está muy bien Anabolizando Yo no quisiera identificar como lo hacían ¿Voy a Pato lo describieron ya? Toda la ilusión Me hacía mucha ilusión que lo describiera Es que nunca lo iban a despedir porque iban a tener que pagar la ilusión Entonces lo obligaron a que renuncie ¿Y cómo? ¿Y ahora qué va a hacer de su día? Supuestamente va a terminar Pero yo le dije esto el otro día Amigo, antes trabajaba 6 horas por día y todo la bolude Si estudiaba solo Terminaste de estudiar, pues se recibió Renunció al trabajo, es decir que tiene mucho más tiempo libre Y yo le digo, ¿por qué carajo no estás prendiendo? No hace nada en todo el día A lo mejor siente que tiene que hacer algo interesante para aprender Claro, pero que me dijo Es que no sé qué hacer, me dijo Y yo le digo Y yo les explico, tampoco sé qué hacer Y el chat te va llevando No podés jugar Patricio Estrella No, está muy rico Y un hambre No como desde ayer, no es la noche Yo comí a las 4 Yo no estoy comiendo Quiero ver al chileno La gente está cansada de verlo Me dieron ganas Estos helados están buenísimos Sí, París ¿Entiendes, cabrón? ¿Cómo están? ¿Viste lo ricos que son? Y encima tienen los 28 calorías Tiene 28 grandes proteínas Aparte de eso No tiene calorías No, no tiene calorías No, no tiene calorías Toma sus vacaciones, cabrón Con una cara de sueño Tiene las mismas calorías Que un turrón La 28 Te dije que tenía refugia Que era la de la protección Esto me enseñó a compro Sin helados Me enseñó, me enseñó Lo compró acá Sin helados ¿Cómo? ¿Martín? No, lo compró ahí Lo compró directo Al bloco en el dueño Pensé que lo compró acá ¿Y cómo lo conocés? Ya lo viene acá No, lo que pasa es que el grafo Se lo habían recomendado Lo compró Le gustaron Se lo recomendó Martín Martín me dijo ya Se lo recomendó grafo De ser bueno Se compró 100 de una Son buen árbol Están buenos ¿Cuánto le salieron los 100? Por la dieta quieto Quieto Poker Y me llevan un precio No sé Eso sí es un precio Pero Yo creo que sí Poco Pero Es difícil cortar cosas Como sabrosas Igual para mí De en general No pueden decir En cada día Para mí no dicen algo Es imposible Pensalo Para mí es imposible Porque hay helados que son en base de leche Y la proteína es generalmente en base de suero de leche De los excipientes que quedan No sé cuándo hacen que eso dice Que no sé Es que amigo Es muy rico Y es muy sano Cuando algo es muy bueno Hay que desconfiar Es muy bueno amigo No puede ser Este helado se lo da A una persona que no es fitness Le gusta igual Obvio Se lo da no sé A mi vieja Que quiere comer Según helado de crema O sea yo le va a gustar Pero Va a perfir el otro Claro Los helados artesanales de acá en Argentina Son buenísimos Bueno Después de tomarnos un heladito Vamos a ir para acá Nos vamos a tomar otro Nos vamos Nos vamos Gente de acá Venimos a tomar un heladito Muchas gracias Espero que hayan disfrutado Yo creo que vamos a Hacer un poquito de cardio Para dar las piernas Articulaciones Un poquito de cardio Para dar el helado Y No Solo directo a sentadillo Ay conchimada Enferno a la cabeza Mi prender no es Una monster y un helado Bueno Tengo acá Todo Ya pero Yo apaño Pero tiene que ser Con poco peso Chasen Ah Tipo 140 Debo salir la tienda Que no es hermosa No Pasta de Café No No leo Cross 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 S Z Cross 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 No lleva mucho tiempo en el mercado Porque tiene un público en específico Este es el helado Cross agregada, sin azúcar agregada Bueno, vamos a entrenar No hay nadie en el gimnasio Este es el gimnasio donde entrena Tommy Mas y Shiloh